He aquí el altar Y lo único que quiero es ver tu reino aquí Y lo único que quiero es ver tu reino aquí Que tu reino venga a promover sobre este lugar Saberse dónde un poco está Y que el diseño de los cielos Dios venga sobre mí Y lo único que quiero es ver tu reino aquí De aquí el altar De aquí el ofrenda que mi se suele por tu reino aquí Que el fuego de siena sobre tu santares Dios Tu perdón derrama hacia mí Y lo único que quiero es ver tu reino aquí Y lo único que quiero es ver tu reino aquí Que tu reino venga a promover sobre este lugar Saberse dónde un poco está Y que el diseño de los cielos Dios venga sobre mí Y lo único que quiero es ver tu reino aquí Y lo único que quiero es ver tu reino aquí Que tu reino venga con poder sobre este lugar, establecerá tu potestad Que el diseño de los cielos Dios venga sobre mí y lo único que quiero es ser Yo quiero ser